Tras el duro palo del Albacete Balompié en Andorra, el equipo ha vuelto a los entrenamientos. Los de Rubén de la Barrera ya han reflexionado sobre la derrota y poco a poco preparan el encuentro de este domingo ante Nástic. Esta mañana Manu Fuster, un peso pesado en el equipo, ha comparecido ante los medios para analizar que falló en Andorra. Analizando ese partido creo que entramos muy bien, aparte del gol tuvimos unos 10 minutos muy buenos, que ellos no podían salir de la presión, nos emparejamos hombre a hombre, como dijo el míster. A raíz de la primera ocasión de ellos el equipo creo que se echó un poco atrás y ahí en Andorra sabíamos que nos iba a dominar, que iba a ser superior, ese fue el fallo principal y a partir de ahí ya se hicieron dueños del partido, tuvieron más ocasiones e hicieron los goles. En cuanto a las críticas que el míster Rubén de la Barrera está recibiendo... Al final en esos momentos el míster prefirió no hacer más daño, él sabe lo que hemos fallado y lo que no. Al final es culpa de los jugadores porque estuvimos entrenando todas las semanas unas cosas que después hicimos los primeros 10 minutos, dejamos de hacerlo, ahí el míster no tiene nada que ver si nosotros todas las semanas estamos entrenando algo y cuando llega el momento no lo hacemos, al final los jugadores hablará con nosotros durante la semana, siempre lo hace individualmente, grupalmente, para preparar lo mejor posible este partido y ya está, al final son tres puntos, sí que eran los tres puntos hasta la fecha más importantes, pero bueno, no sabemos si los tres puntos que vienen sean incluso más importantes que esos tres que hemos dejado de ganar. También ha tenido palabras de agradecimiento hacia su afición. Al final también lo hablamos en el vestuario que queríamos ganar por la clasificación, por quedar primeros y por el viaje que habían hecho los aficionados, la verdad que es de agradecer, pedimos disculpas ahí ya al aficionado, sé que no es suficiente, que deberíamos habernos traído los tres puntos, pero esperemos que no nos dejen, que sigan con nosotros porque van a ser clave, al final el apoyo de ellos es un gol, porque ya se vio que salimos alentados y conseguimos hacer ese gol y la verdad que espero que sigan al lado del equipo, a pesar de no haberle dado todo lo que merecen. Será una semana dura para los de Rubén de la Barrera, pero ahora toca cambiar la mentalidad y centrarse en el partido antenástic.